sin verte que tristeza saber que te vacío queriéndote así justa angustia saber que sin ti me matas por favor no te vayas dejándome así no te alejes no me hagas cumplir te ruego y si no has de volver mejor clavaré mi pecho un puñal pero fuerte y profundo me das a muerte de qué sirve vivir y al final estoy solo sin ti yo la vida no la quiero así sin verte sin verte cariño prefiero la muerte sin verte cariño prefiero la muerte que vivir sin verte lo que sea la muerte ni no 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 ¡Gracias!